¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video y buenas tardes, estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Estamos en la semana número 5, seguimos con estos desafíos que pues bueno Este es el que hagamos bailar a un robot de Stark Y bueno, es súper fácil, de hecho puedes hacerlo en varias zonas Una de ellas es en la zona de Industrias Starks Que pues, si quieres caer con mucha gente, pues ve ahí Este desafío solo se puede hacer en solos, dúos, escuadrones, nada más, en combate por equipos no O si no, la otra ubicación, como les decía hace rato, se pueden hacer entre los Queen Jets Que caen como 4 o 5 me parece Yo les recomiendo que ganan un Queen Jets ustedes solos Siempre que se avienten, vayan, busquen uno que está más alejado de todos Es así, cuando vayan a esta zona, busquen primero loot, aunque sea un arma Y algún que otro poco de material para que también se defiendan de estos Ya que a veces te llegan a spamear mucho, porque te disparan Por una vez tirando a unos cuantos a uno, si está alejado, lo hackean Ya una vez hackeándolo, ya nada más bailan Y ya se va a poner a bailar lo que es el robot automáticamente y sería eso También estaba pensando que puedes hacerlo bailar con una boogie bomb Pero la verdad no sé, tal vez si se pueda con eso Pero para lo más lo aseguro Yo les recomiendo que hagan esto, hackeándolos Y luego usando un gesto de ustedes de baile y ya se pone a bailar Así que ahí lo tienen, espero que les haya gustado este video Nos vemos para el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 Así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales Ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes Hasta puede que la llegue a subir también a YouTube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros Pequeña pero grande a la vez Y bueno, sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Suscríbete al canal!